Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en esta propuesta de esta semana, recuperando un poquito de la gripe. Yo pensé que íbamos a comenzar con un videíto que tenemos ahí de Zoe Sardaña, en un concierto de Juan Leyesa, porque estamos defendiendo, vamos a escuchar un poquito. Siempre arriba, mucho más. Porque en estos momentos, con el asunto este, lo que está pasando con el escudo, exhibir nuestra bandera y respetarla es muy importante. Así que yo me siento muy contenta cuando la vi a ella con mi bandera, que tan orgullosos nos sentimos de nuestra bandera, de nuestro escudo, de nuestros signos, y hay que defenderlos. Ustedes saben que sí. Pero el escudo vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a autorizarnos un poquito en materia de... Sí, porque vimos también un video que usted me envió ahí en la Winston Churchill, con 27 de febrero, donde está Plaza Central, que pusieron una bandera y en lugar del escudo un corazón. Fue retirada. Fue retirada. Pero desde que se hizo el cuestionamiento, del busto que se le hizo a Juan Pablo Duarte, que mucha gente cree que se parece a Danilo Medina, desde ahí, pues, ha ido un deterioro de la imagen patria. Yo creo que esto no es una chavakería, no es un relajo. Si, por ejemplo, esa gente, esos historiadores se equivocaron en ese dibujo, fue un error. No es para que la gente tomara los símbolos patrios como un relajo. Esperamos que eso nos siga. Ahora, Domi, quería comenzar el programa con una denuncia. Fíjense, donde yo resido en Los Restauradores, precisamente en la calle Olegario Tenare, hay una ola de robo. Y yo quiero llamar la atención al Ministerio de Defensa. Y ustedes dirán, ¿y por qué no a la policía que corresponde? No, porque ya creo que la policía se le fue de las manos. Por ejemplo, desconocidos robaron una camioneta marca Toyota color azul con el número de placa L-158-048 del año 1987. Propiedad de Javier Antonio de los Santos. El vehículo fue sustraído de la marquesina de la residencia del señor de los Santos, ubicado en la Olegario Tenare, frente a la calle Tercera, en la casa número 18, del sector Los Restauradores. El señor Javier informó a revista 110.online que un vecino le dijo que, como alrededor de las 2 de la madrugada, observó un carro e individuos en el lugar del hecho y posteriormente el carro se fue en dirección hacia la Francisco Pras Ramírez y los individuos empujaban la camioneta en dirección contraria hacia la prolongación Guacanagariz. Esa zona en la Olegaria Tenare es donde está el Colegio Montessori. Está siendo azotada por atracadores. Hace días, un haitiano iba a ser despojado de su motor y estaba gritando y uno salió casi sin ropa a socorrerlo pensando que era un asunto de salud y eran unos ladrones que le estaban tirando estocada y él defendiéndose con el casco para quitarle el motor. No consiguieron su objetivo gracias a que todos los vecinos salimos. Es una calle que está llena de militares, incluso donde ocurrió ambos hechos, ahí hay un coronel de la Armada activo, hay dos generales retirados, hay un capitán, hay un sargento mayor, en ese tramo donde está ocurriendo eso. Y aún así los delincuentes parece que andan a las anchas. Ya que la policía se le ha ido de la mano, como el Ministerio de Defensa está cerca, que por favor el Ministerio se encargue de, por ejemplo, dar un ejemplo. ¿Por qué digo esto? Porque si no, los ciudadanos se van a tener que reunir y hacer guardia y ellos mismos hacer justicia con los delincuentes, porque si no, imagínense, ya se están llevando los vehículos de la marquesina, pues van a entrar a las casas. Entonces, para no esperar eso y después que la justicia, pues venga y sea injusta con esos residentes que quieran ellos mismos protegerse, por favor, vamos a pedir al Ministerio de Defensa, ya que se le fue de la mano a la Policía Nacional, que en los restauradores, por favor, controlen la delincuencia. Otro asunto, en los mismos restauradores, donde está el banco de reserva, 27 con Caunabo, hay individuos que andan en motores acechando personas de esa zona que salen de ese banco, le dan seguimiento y lo atracan. Entonces, monten una vigilancia secreta, exhibiéndose y con centella, observando, ustedes tienen un ojo para ver quién tiene un perfil sospechoso. Entonces, hagan labor de inteligencia, por favor, porque ya se está yendo de las manos. Si nos ponemos a denunciar todo lo que está pasando en el país con este asunto de los robos, no terminamos hoy. Es cierto. Porque, mira, en Gascuay, cerca del Palacio de Justicia, señores, las mujeres por ahí no aguantan más. El dinero y el celular tienen que llevárselo dentro de sus ropas, porque les roban la cartera cada rato a los motoristas. Y yo no he visto un policía por ahí. Entonces, yo creo que lo que está pasando... Entonces, estamos viviendo como una época ahora mismo, como que todo está congestionado, como que... No sé, como que no tenemos gobierno. No, como que no tenemos gobierno. Como que todo está a la de IVA. Mira, mira, mira. Eso es lo que parece. Usted observa que la tasa del dólar, los cambistas lo tienen como le da la gana. Sigue subiendo a mil y pico. Los combustibles, subiendo. Tenemos el problema de la frontera con el Tío. La comida. La comida, oye. Un plátano a 30 pesos, pero eso vamos a más adelante. La energía, oye, increíble. Mira una cosa, Manuel, antes de que se me olvide, porque nos están viendo ahora mismo en Nueva York. Específicamente en New Jersey. Hay unos amigos que nos están viendo. Y se trata de mi amiga Carmen Rojas, que es mi amiga de la infancia. Mira, que ha llovido bastante. Mi amiga del... Pero mucho. Gracias. Mi amiga del colegio, de octavo curso, mi amiga Carmen Rojas. Ella, que vive en New Jersey, junto con su familia, pero está ahora en su centro de trabajo. Es un centro de gomas que hay en New Jersey, muy conocido, de dos dominicanos, de Víctor y... ¡Ay, Dios! De Víctor y... Bueno. Se me escapó el nombre del otro. Dos dominicanos tan simpáticos, tan chéveres, que nos trataron a mí y a mis mejores amigas también de la infancia, que fuimos allá. Y me refiero a Silvera Tor y Elvira Hernández. Un grupo de amigas del colegio que nos reunimos en Nueva York. Y ella nos abrió sus puertas y las puertas de su familia, a su mamá, le mando un beso grande, a sus hijos, a Francis, su esposo, y a esos muchachos de La Gomera que nos están viendo ahora mismo. Ahora mismo nos están mirando en vivo. Les mando todo mi buena vibra, mis gracias de parte también de Elvira y de Silvia. Y gracias por toda esa hospitalidad. Más adelante, en los programas más adelante, vamos a tener imágenes de muchas cosas en Nueva York, de cómo viven los dominicanos, de cómo la gente vive su vida tan normal en Estados Unidos, siendo en Estados Unidos un país ahora mismo, como punta de muchas amenazas, ¿no? Y la seguridad está a flor de piel. ¿Tú ves cómo vivimos nosotros aquí? Allá no viven así. Allá todo el mundo vive libre, tranquilo, seguro. ¿Cómo debe ser? Hay seguridad por donde quiera, en el tren, donde quiera que tú te molivisas, hay seguridad. Aquí tú no vas a un policía en ninguna parte, ni de día ni de noche. Y aquí viven robando, o sea, aquí no estamos con una advertencia de ningún tipo de terrorismo, pero tenemos un terrorismo peor, que es el terrorismo del derraterismo. Eso es peor, porque tú no puedes movilizarte por ningún sitio ni de día ni de noche. Tú temes que por un celular te quiten una puñalada, te den un tiro. Entonces, yo creo que estamos viviendo peor. Entonces, en Estados Unidos hay mucha seguridad, la gente se desenvolve y vive su vida normal, sin ningún temor. Y todas esas cosas, como hoy viven los dominicanos, los bodegueros, todas esas cosas vamos a hablar en los próximos programas. Pero para hoy, ojalá que me ponga una foto, porque de aquí me van a dar la 22, la 22 esperando la foto, ¿no? Como yo. Bueno. ¡Pedro! Pero, pero en... Vamos a hablar... Vamos a hablar de otra cosa. Entonces, ahorita volvemos con donde Carmencita y Silvia y Elvira para que llaman la foto, porque tú supiste, ¿verdad? Lo que usted estaba diciendo sobre la delincuencia en nuestro país y la seguridad, mira, eso se reflejó también en los pasados comicios de primaria. Pues, Participación Ciudadana comprobó que hubo un 30% de compras de votos y acaba de hacer un trabajo de transparencia internacional donde dice que en República Dominicana el 48% vende el voto. Eso es grave. Eso en cuanto a eso. Ahora, la noticia del momento de la locución que hizo el presidente Leónel Fernández en la noche de ayer, precisamente a las 9 de la noche, pues dio un discurso donde comenzó muy bien haciendo énfasis en la historia de su trayectoria en la política, de sus 46 años en la política. De sus inicios, en el PRD con Vos, cuando pasa, se funda el PRD de sus 46 años. Ahí tenemos al presidente Fernández cuando se está refiriendo. Mira, el presidente en esa locución dijo, dijo, usted se presione, Domi, para que la analicemos. Él anunció su renuncia de manera irrevocable al PLD y entra un nuevo proyecto que se llama La Fuerza del Pueblo, que es el partido del PTD. El antiguo PTD. Exactamente. Aseguró que el PRD que fundó Juan Vos y el cual formó parte por 46 años, ya no existe. El partido de gobierno se ha convertido en una oligarquía de hierro que no representa a sus miembros y que se comporta de forma autoritaria. Óyeme bien, el partido que él acaba de salir pertenecer, él mismo está reconociendo que es una oligarquía. Bien. Se comporta de forma autoritaria. Que él le harán saber a los ingreídos de Palacio que no se saldrán con la suya. Llamó obstinado por el poder y que no conoce los límites a Danilo Medina. Llamó casta, oye, a casta de la OTAN, a los miembros del comité político. Afirmó que el gobierno es rencoroso, vengativo y que acosa y silencia voces sobre las elecciones. La catalogó como el primer matadero electoral automatizado. Esas fueron expresiones dentro de ese discurso del presidente Leónel Fernández. Y yo te pregunto, Domi, esas expresiones no son de rencor. ¿Sí o no? Yo creo que son un desahogo de parte de Leónel. ¿Desahogo, Domi? Sí, creo que sí. O usted escuchó todas las expresiones que están dentro de ese discurso. Pero, óyeme, él está hablando desde los inicios. ¿Cómo fue, cómo recibió el golpe del grupo de Danilo desde un principio? Y mira cómo mencionó el caso de Margarita. Cómo dice con dolor que le cedió el puesto a Danilo cuando le pertenecía a Margarita. O sea, estamos hablando de que le cedió el desahogo. Yo pienso que Leónel tenía que hacer eso. Tenía que hacerlo. Porque se veía forzado a una salida de parte de su grupo que lo iban a sacar. Lo iban a sacar del partido. Y yo creo que eso es lo que tenía que hacer. Habló de lo que pensaba desde hace tanto tiempo. Y yo creo que él no salió tan malo esa noche. Porque el país estaba entero esperando lo que él iba a decir. El país entero estaba esperando lo que él iba a decir. Ahora bien, en ese mismo contexto, mira. Y muchos dicen, muchos, yo no puedo decir lo mismo, pero muchos dicen que dio la mejor definición de Danilo Medina. Bueno, vamos a ver. Las leyes de partido y electoral prohíben a un ciudadano postularse nuevamente por otro partido en el mismo proceso electoral en el que ya ostentaron la condición de precandidato o de candidato. Pero tienen muchas posibilidades de ser habilitados en virtud del precedente asentado por el Tribunal Constitucional sobre derecho constitucional de elegir y ser elegido. Aunque para ello deben agotar varias vías judiciales para derribar la barrera que lo obstaculiza. La sentencia reciente del Tribunal Constitucional, la 441-19, el TC estableció que nada debe impedir que el ciudadano que recién ingresa a las filas de un partido y quiere aspirar pueda optar inmediatamente conforme a los principios que fundamentan la democracia. O sea, no puede. No, óyeme bien lo que dice la sentencia. Oye, que nada debe impedir que el ciudadano que recién ingresa a las filas de un partido y quiere aspirar pueda optar inmediatamente conforme a los principios que fundamentan la democracia contemporánea, que procura mayor libertad a los partidos para elegir candidatos con el propósito de permitir que más personas influyan en la vida política eso quiere decir... pero quiere que te dé una cosa esto que está pasando con Leonel y con el partido y ahora con el PTD que se ha metido ahora a la candelada no tiene su final ahora este es el comienzo porque el presidente fundador de ese partido González Espinosa que parece que está retirado porque parece que no estaba en la asamblea porque dijo anoche inmediatamente alguien buscó la reacción creo que fue el incendiario y el dijo le entregaron ese partido a Leonel o sea que parece que el no estaba en la convención y habrá que ver también como será el asunto de este partido con un nuevo nombre como se cambia el nombre como la Junta Central va a manejar ese cambio de nombre eso hay que saber pero inmediatamente como PTD se pueden hacer acciones vamos a ver no pero es que ya no es PTD sí pero excusa me da entero a la Junta es PTD el cambio no se puede hacer porque ya es un proceso pero es lo que yo estoy diciendo hay que ver como la Junta General Electoral podría manejar ese tema pero eso es menos prioritario porque lo importante es que se pueda sentar como partido PTD se puede sentar inmediatamente el cambio se puede hacer en el proceso lo importante es que se puede ver si es verdad como la sentencia no espérate lo que hay que saber es si esa asamblea fue regular bueno exacto hay que ver todo eso hay que ver eso hay que ver todo eso ahora lo hay que ver porque si el presidente dice que no hay que ver hay que ver que no se hizo no se hizo el procedimiento adecuado le quiero recordar le quiero recordar le quiero recordar aquí que el tribunal superior que tenemos el tribunal constitucional y con esa sentencia hay que tener cuidado porque es el organismo mayor y quien fue que nombró a ese tribunal a mis amigos el tribunal constitucional a mis amigos no importa ese tribunal se ha comportado independiente le voy a decir algo y también el péride quizá trate la salida de leonel ahora pero reinaldo asume la dirección del partido óyeme bien pero eso pero perdóname y eso no se sabía si pero está bien pero por favor ahora hay otro asunto también ellos se van a reunir en las próximas horas en las próximas horas también existe la posibilidad de que leonel sea presentado como candidato del prcc y que trabajan en una alianza con el prm esas cosas se están dando entonces todo eso luego de del que el presidente anunciara su salida entonces los miembros máximos del organismo de dirección del partido morado son oye los miembros máximos ahora que se fueron con Rafael Albuquerque Franklin Almeida Radamés Jiménez Peña Bautista Rojas Gómez Freddy Pérez no esto lo que tú mencionas ahora pendiente estaría la decisión que tomen Margarita también integrante Freddy Pérez renunció no pero esto no han renunciado estoy diciendo que son miembros del comité político no pero Franklin se fue hace mucho porque lo dijo ayer que se iba inmediatamente y hoy destituyeron al de comedores económicos ese se va ahorita para donde no tú lo vas a ver a Calderón si se lo quitaron ahorita mismo bueno esos piquis se extiende como dicen por ahí mira antes de que vayamos a la segunda pausa a la primera pausa me gustaría que hablemos un poquito de lo que está pasando con el asunto del escudo de la bandera dominicana porque así como que no quiere las cosas se han destapado en las redes sociales muchas banderas que están en los ministerios que ondean en diferentes oficinas públicas y esa bandera no se ve el escudo y de hecho comenzaron también a surgir fotos en las redes del presidente de la república con gorras con la bandera sin el escudo productos comestibles como la leche carnation como la malta india como los productos goya los productos goya son puertorriqueños que también tienen el logo de la bandera dominicana sin el escudo pero si nos vamos para la gente se ha sorprendido con todo esto que está pasando como que dice oye pero que es esto pero espérense es que el asunto no viene de ahí el asunto no surgió ayer ni antes de ayer la campaña la nueva campaña del ministerio de educación tiene la bandera sin escudo no pero eso ¿saben donde inició eso? o sea la nueva campaña del ministerio de educación eso es muy grave pero igual o sea y ese asunto es un tan ignorante pero de donde inició fue el mismo ministerio ¿ustedes se recuerdan que ese mismo ministerio no querían que se leyera la biblia en las escuelas? sí dentro del escudo no está la biblia creo que en el salmo pero eso es fuerte bueno yo estoy diciendo eso está ahí en la prensa dentro de la biblia está dentro del escudo está la biblia y nuestro eslogan dice Dios patria y libertad y menciona a Dios si hay una campaña de sacar la lectura de la biblia en las escuelas pues hay que sacarla hay que sacarla del escudo la gente dice que el presidente de Medina es un presidente como que siempre está como aéreo como que no se da cuenta de muchas cosas como que pasan cosas y le dicen ¿cómo? ¿cuándo? ¿qué? no, no, no él no está aéreo es que él es autista ok él es autista ok yo te digo lo que mucha gente dice pero yo tú te vas a poner una gorra sin tú ver lo que tiene la gorra o sea yo te doy una gorra y tú te la pones yo la observo yo la observo incluso yo si si hay un tichero a lo que tenga una frase en inglés ¿qué dice en español? o sea usted no puede andar por la calle con una cosa que usted no sabe ¿qué? si dice yo soy un idiota usted se va a poner la gorra o sea escúchame o sea ¿verdad? entonces el presidente se puso una gorra y ahí están las fotos en las redes con la bandera sin el escudo pero presidente pregunte ¿por qué la bandera suya la bandera del país de nosotros de todos nosotros ¿por qué está ahí sin el escudo? pues pregunte ¿verdad? porque alguien está sacando el escudo de la bandera pero no es esa de quién ¿eh? los productos Goya los productos Carnation y los productos Nestlé hicieron un comunicado inmediatamente anunciando el retiro de las etiquetas de los productos que las etiquetas que tienen esos productos pidió disculpas a la gente de Goya o sea que mira cómo se van arreglando las cosas pero yo leyendo ahí está la foto del presidente que tiene la gorra con la bandera sin el escudo pero yo leyendo un poquito de lo que pasa con el escudo porque me mandaron una información unos amigos y me dicen que en Haití la bandera haitiana está circulando también sin el escudo incluso en el sitio donde está el Palacio Nacional el Palacio de Haití ustedes saben que el terremoto lo destruyó y lo que hicieron fue como una especie de oficina ahí improvisada porque eso no sea todavía remozado son reconstruidos entonces en esa en ese lugar que es donde está la oficina del presidente de la república que él va a despachar ahí en Puerto Príncipe la bandera que ondea no tiene escudo eso es la bandera haitiana eso me lo hizo saber un amigo que trabaja que hace trabajo para Haití o sea que estamos hablando de una cosa que está pasando también en Haití eso es grave que eso también me mueve esa preocupación porque ahí tú me la has dado un giro porque yo lo estaba viendo con una chava cabanería primero cuando se quería quitar la biblia en la escuela en la lectura de la biblia de las escuelas y segundo con lo que está pasando ahora y por lo que significa eso tiene una lectura eso tiene una lectura ¿cuál lectura es? hay que buscar la quinta pata al gato pero el ministerio de educación al ministerio de educación no le luce por una campaña del ministerio de educación con una bandera dobladita para que el escudo no se tape o sea a que alguien me explique que es eso bueno los objetivos se consiguen los objetivos se consiguen ¿sabes por qué? porque yo por ejemplo cuando voy a la plaza de la bandera que veo la tarta de Duarte me recuerdo de Danilo Medina lamentablemente lamentablemente lograron su objetivo yo ver a Duarte y recordarme de Danilo mira te estaba diciendo que yo estaba leyendo un poquito del escudo dominicano de la bandera y dice una una reseña que yo estuve buscando que el escudo se ha cambiado 21 veces desde el 44 y que incluso que el escudo mira 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 ahí vemos la foto que con el presidente pero esa parece un montaje no a veces no sabemos mucho si son montajes o no eso parece un montaje pero ahí yo no 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 estamos muy seguros ¿verdad que sí? de las redes yo no hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado mucho cuidado con eso de las redes esos son los productos de Nestlé que ya ellos hicieron su su comunicado sacando las etiquetas y todo eso bueno lo que sí que el gobierno debe prestarle atención los símbolos patios se respetan están incluidos en nuestra constitución que es la carta sustantiva así pues prestenle atención a eso porque ya los ciudadanos cuando regresemos yo quiero compartir las fotos de mis amigas y vamos a hablar de malaria porque los casos de malaria en el caso en el bar de los tres brazos han superado los 92 casos que es mucho pero también hay que decir que el Ministerio de Salud Pública ha puesto en marcha un programa de fumigación que ha ayudado mucho la situación así que de esos temas vamos a hablar es decir que aparte de el AED de GICTI tenemos el anófile tenemos el mosquito de la malaria así es hago una pausa las reporteras en salud regresa en breve salud Domi García Saleta en salud programa de temporada mira tan de moda los infartos tú oye nos vamos a hacer goteatos muchachos miren que bueno medio que siguen con nosotros estamos en vivo desde los estudios de Cari Visión gozándolo en los comerciales miren ahora si me voy a poner las fotos de mis amigas porque mi amiga Carmen Rojas y sus amigos están chequeando ahí está Karina Rivera que es la productora y que me hizo varios trabajos que ustedes van a comenzar a ver a partir de la semana que viene pero ahí está Elvira Silvia y una servidora vamos adelantando las fotos pero para seguir con los temas hay unos años juntos nada la pasamos super bien quiero volver a agradecer a toda la gente que nos recibió allá a la familia de Carmencita a su mamá a Francis a los muchachos de la Gomera Víctor en New Jersey y a todos los que nos trataron también al sobrino de Carmen también la pasamos muy bien y como te decía hacía mucho frío allá nosotros hoy vamos a tener dos sesiones de turismo una internacional y una nacional que va a traer un tema que no tiene que ver nada con turismo ya tú sabes ay mi amigo tan bello ese es el Hotel Plaza señores nada gracias a todos y ya la semana que viene ustedes van a comenzar a ver algunos que hicimos ah me tiré mi vino en el avión porque yo soy así de fina yo no aguanto esta vaina dije tenemos un vino rápido en ese precio ah si mi cuarto eso fue una oferta de viaje y bueno pero una oferta de dinero no y además era esa línea aérea que nos brindó atenciones oye la línea aérea muy buena rápida la gente muy atenta un vodka un vinito a bordo la gente la pasamos muy bien pero a lo mejor fue el precio bueno pero el precio pero no fue gratis porque que tú quieres que yo te diga que fue gratis mi marito cuarto coño no por nada vamos bueno miren señores yo quiero hablar un poco un beso a mis amigas de la infancia señores conservar la amistad para mi muy valioso yo tengo muchos amigos de cuando yo era muy joven y cuando estaba en octavo curso y primero y para mi pero yo no sé porque tú hablas de edad porque tú y yo tenemos tú eres más viejo que yo y excusa van a pensar que conmigo usted está hablando no contigo no con aquel el problema es más viejo que yo que uff yo tengo voy a cumplir 51 años el 6 de noviembre y tú tienes que tener como 55 años hoy es hoy es hoy es hoy es hoy es desastre gracias a mis amigas y en nombre de la amistad que dure para siempre la amistad me siento ah ese es Carmencita me la hay por fin para no me puse foto de Carmencita ese es Carmencita ahí está Carmencita Elvira, Silvia y yo hicimos juntas el octavo curso y el primero bachillerato en el Colegio Unido tengo que conocer a Carmencita y todavía mantenemos esa amistad como el primer día bueno bueno no se vas a poder miren señores y un saludo ahora mismo porque nos están mirando ahora mismo en Nueva York mis amigos Víctor y Carmencita y mi otro amigo que no me acuerdo el nombre pero bueno pero tuvieron medio programa de hoy si mira Manuel hablando un poquito de lo que está pasando con el asunto de la malaria estamos hablando de 83 93 casos 83 de esos casos solamente en el sector de los tres brazos la basura y el cúmulo de agua tiene mucho que ver en este asunto de la malaria y la salud pública de inmediato puso en marcha una jornada de fumigación aún así sigue siendo este sector un foco para los casos de malaria y se ha registrado como dije solamente una semana se notificaron 30 casos que es mucho y también los residentes en ese sector están pidiendo a las autoridades mayor asistencia médica en la zona y que vayan también en ayuda de los ancianos que han sido los más afectados en este caso del asunto de la malaria mira y hablando también de salud estamos en el mes del cáncer de mama la prevención del cáncer de mama hay muchos programas que han puesto en marcha las aseguradoras los seguros los ministerios por ejemplo el ayuntamiento del distrito tiene una jornada de salud este fin de semana para que la mujer vaya las mujeres vayan y se aprendan a palpar reciban su estudio de cáncer de mama su mamografía y también el papá Nicolau aproveche este mes y hágalo como una jornada todos los años y recuerde que el tacto y los asuntos los exámenes de mama deben hacerse por lo menos una vez al año el cáncer de mama sigue siendo el mayor cáncer en República Dominicana y el causante de las mayor muertes y sigue siendo el cáncer de mama el que más estadísticas tiene a nivel de América Latina así que nos toca cuidarnos nos toca ser parte de todo esto que tiene que ver con la prevención recuerden que el cáncer con tiempo detectado es 100% garantizado que tu recuperes tu salud así que por eso vamos a aprovechar este mes y vamos a hacer todos los estudios que tienen que ver con el cáncer y no ser parte de las estadísticas y ayudar a las amigas a las amigas a los hermanos a tu madre a tus hijos a que se hagan su examen este mes vamos a hacer un reto vamos a hacerlo ahora yo ya salí de eso y me hice todo y que recordarle a las mujeres que a través de las redes sociales de Youtube pueden conseguir la forma de ellas mismas monitorearse de ellas mismas irse tratando y darse cuenta si algo anda irregular ahora mismo hay mucha asistencia lo pueden buscar por las redes y cuando tú estás en el baño tú levantas tu mano derecha y con la maniquilla tú te puedes palpar y tú vas ahí determinando cualquier cosa que tú sientas raro no solamente tu moración los colores de tu seno si tiene alguna secreción algún líquido todas esas cosas hay que saberlas porque acuérdense que es el cuerpo de cada uno de nosotros debemos de cuidarlo y el cáncer sigue siendo hablando de estadísticas sigue siendo muy alto en el país el segundo cáncer según las estadísticas en el país es el cáncer de colon y le sigue el cáncer de coyuterino que aunque la prevención con el asunto de la histriestomía cuando te detectan cualquier cosa a la mujer le hacen una histriestomía aún siendo así tan prevenible el cáncer de coyuterino sigue ocupando el tercer lugar en República Dominicana bueno que nos queda suelto Manuel no, no, no ay Manuel pero espérate porque el alcalde del distrito confirmó ayer domingo que efectivamente había recibido algunas ofertas para candidaturas a la presidencia aunque no dijo de qué partido sí, él dijo que analizaba propuestas de partido para que sea candidato a la presidencia en el 2020 yo lo único que sé es que las inscripciones de los candidatos hay fecha límite para todos los partidos lo de primaria y por lo que están haciendo cualquier tipo de convención es el domingo 27 este señor se está durmiendo en definirse si es a la alcaldía si es a la presidencia por algún partido político y el tiempo va transcurriendo yo creo que él estamos hablando de qué fecha estamos hablando del domingo el 27 de octubre es el listado para el última fecha para recibir el listado de la junta central electoral ahora bien yo creo que esa persona debe definir su carrera política yo quiero recordarle a los amigos televidentes que esa persona que puede ser candidato presidencial por una organización política o puede volver a repetir como candidato a la alcaldía del distrito nacional es una persona que representa intereses económicos fuertes en la República Dominicana sectores que están detrás de nuestro sistema energético y que esa persona representa esos intereses está en la balanza de ustedes en saber si los representa también a ustedes es decir que esta persona debe definir donde van sus aspiraciones pero hay un sector económico que quiere que tarde o temprano él sea presidente sea ahora o en el 2024 bueno eso va a quedar en espera aunque yo pienso que la gestión que ha hecho Collado frente al Cabildo ha sido muy buena yo lo veo repitiendo con mucho trabajo de nuevo ha sido austero en el gasto ha renegociado deuda es decir ha hecho unos amarres muy buenos para beneficios de todos los residentes del distrito nacional ha trabajado en el drenaje que yo siempre recargaba que los calvildos no trabajan en el drenaje de hecho el drenaje pluvial de la puya de Arroyo fue inaugurada ayer y es una obra pedida por el sector desde hace más de 20 años y de hecho déjame decirte que la gente que estuvo ahí habló de cómo los carros se llegaban a devaluar porque cuando llovía el agua se metía hasta arriba y ahí estuvieron agradeciendo al alcalde además se remozó el parque de la zona las aceras y los contenidos o sea que el trabajo se ha hecho no ha hecho un gran trabajo hay que decir que el partido de la liberación dominicana cuenta con una buena carta para la candidatura del cabildo que independientemente de la buena gestión si él repite ahí va a tener un buen adversario mira Domingo a mi amigo pero Domingo tiene que decirme a mí lo que él hizo en los 18 años que tuvo en el ayuntamiento bueno pero él estaba en una posición no pero está bien no importa pero yo te pregunto que me digan que me digan que aportó sería bueno saber que que aporte hay porque a ver si es verdad sería bueno cuestionarlo vamos a entrevistarlo a ver que el planteamiento que nos haga que todo ese tiempo que él duró en el cabildo toda esa experiencia que adquirió que realizó que hizo en beneficio del distrito nacional y que lo pues lo saque a relucir mira antes de que pasemos a la segunda pausa porque vamos a a dejar a Emilio que traiga tu material esta semana el festival de flores y plantas del jardín botánico yo pensé que los muchachos venían para acá hoy pero parece que se le ha complicado es a final de mes comienza el 27 a ver si Pedro me ayuda con la imagen de él ¿qué día dice ahí qué? 25 26 27 es el festival nacional de plantas y flores señores ustedes saben que todos los años lo anunciamos porque estamos muy ligadas al bandín botánico con nuestros amigos y además en ese festival usted puede ir el fin de semana a comprar plantas a escuchar diferentes actividades charlas sobre las famosas orquídeas que a todos nos gustan las orquídeas las orquídeas las plantas de navidad todo el que le gusta la planta de navidad que a mí me encanta colocarlas en mi casa ya de esta época perfecto para comprarla en ese festival porque la consigue a precios buenísimos estamos hablando de una planta en 200 pesos 300 pesos que es un precio muy exequible así que para el festival de plantas y flores en jardín botánico el próximo fin de semana yo espero ver a la reina en jardín botánico comprando sus plantas pero ella siempre va yo me la encuentro ya bueno yo creo que es hora de hacer nuestra próxima pausa cuando regresemos nos tenemos nuestro segmento de turismo Dile no a las fundas plásticas Las reporteras en salud regresa en breve Amigos televidentes gracias por continuar con nosotros desde los estudios de Carivisión aquí en la capital de la república en el sector de Naco esto es Las reporteras en salud y su segmento de turismo la fascinante industria sin chimeneas el turismo con este su anfitrión Emilio Beltré Méndez quiero disculparme con nuestros amables televidentes porque hoy estamos afectados del fuerte virus gripal y tenemos pues disfonía en lo que es nuestra voz en el día de hoy muchos comunicadores y locutores decimos estamos afónicos lo cual es un dislate porque afonía es no tener sonido sin embargo disfonía es tener usted su sonido de voz distinto su metal de voz distinto al que usted tradicionalmente tiene producto de como por ejemplo en el caso nuestro de tener un virus gripal vámonos de inmediato con lo que es en el día de hoy precisamente celebramos el día del poeta dominicano en honor a esa gran poetisa de la república dominicana Salomé Ureña de Ríquez así que para todos los poetas de la república dominicana en memoriam de manera especial para nuestro poeta nacional don Pedro Mir en paz descanse hoy día del poeta dominicano vámonos de inmediato con esta información que nos da cuenta de Adavit la asociación dominicana de agencias de viajes que tiene a bien anunciar junto al instituto nicaragüense de turismo pues invitarle a la presentación de la navidad el próximo ahí señor director no veo bien está un poco distante no lo estoy teniendo aquí vamos a ver si lo puedo tener para darle la información correcta a nuestros amables televidentes ya lo tengo aquí señor director muy amable ya lo tengo aquí en mi celular el instituto nicaragüense de turismo tiene el honor de invitar a la presentación de la navidad en Nicaragua es siempre linda el próximo miércoles 30 de octubre es un evento realizarse por la embajada por la embajada de Nicaragua y tendrá lugar en la asociación dominicana de agentes de viajes en la calle Padre Vigini en la ciudad colonial de Santo Domingo a las 6.30 de la tarde de manera tal que desde aquí del segmento de turismo en las reporteras en salud pues le damos cobertura esta información aparecida en las redes en el día de hoy muy interesante en la primera parte nuestros colegas Domi García Saleta nuestra productora y Manuel Gómez estuvieron hablando sobre lo que es el aspecto de la falta del escudo en nuestra enseña tricolor la bandera y tenemos preparado este video brevemente de algunos 30 a 35 segundos a raíz de esa imagen que ven en el estadio Quisqueya Juan Marichal que dio al traste con esta situación y vamos a compartir este video que vemos en pantalla de las redes de I Love You para que cree conciencia de la importancia que tiene respetar los símbolos patrios que vemos en pantalla señor director téngalo en cue quiero también hacer el comentario de agradecer la invitación que se nos olvidó la pasada semana de EFO de Arte para la inauguración de la Casa del Artesano en la ciudad colonial de Santo Domingo y agradecemos esa invitación a toda su directiva para ya en los próximos meses o días pues podamos tener presencia por allí para tener un intercambio con su directiva entendiendo que es un punto importante de apoyo al artesano en la República Dominicana y que es un importante subsegmento del turismo con relación a lo que son los G-Shot además de otros complementos importantes como los guías turísticos entre otros para lo que es la oferta turística del producto turístico dominicano FODE Arte ya más adelante amigos directivos si nos están viendo en este momento pues vamos a estar contactándole para poder hacer esa parte vámonos en esta oportunidad señor director con este video que le hemos enviado brevemente y agradecer la invitación que nos hiciera la señorita de Cire Crocker la señorita Cruceros con esta club de vacaciones por cruceros teniendo usted beneficios y que se celebra ayer tarde en un importante salón de eventos en la ciudad capital adelante señor director muy triste bueno mira entonces le voy a explicar cómo es posible que usted en la ciudad de vida por lo menos una semana o dos semanas por un menor costo esto es posible gracias a nuestro señor recién tú abras todos los meses 100 dólares y el club le otorga 200 plus dólares los plus dólares es la manera interna de club con la cual se reservan y se los hagan en el club el cliente el cliente va a dejar menos porque si me ejemplo que me gustan los ojos si tú me das 100 y yo te otorgo 200 para ir a la calle eso es muy raro gracias por tener la oportunidad de compartir con nosotros esta importante actividad invitamos los amigos televidentes que quieran tener la oportunidad desde la fascinante industria sin chimeneas en esta oportunidad en el área de los cruceros de poder acercarse a esta importante empresa que tiene más de 100 presencia en 150 países a nivel mundial y que está en la República Dominicana desde hace 4 o 5 años haciendo realidad los sueños de muchas personas que aún usted teniendo su trabajo puede tener el complemento de poder vender vacaciones en cruceros usted viajar y al mismo tiempo ganar dinero lo veo muy interesante y vamos a ver si más adelante pues podemos tener la oportunidad de compartir aquí en el SEC con sus directivos para la República Dominicana ya en la parte final de nuestro segmento de turismo en el día de hoy lunes 21 de octubre vamos a compartir las noticias turísticas más importantes de la República Dominicana que nos das cuenta que nuestro país pues recibe esta semana cuatro cruceros con capacidad de hasta 20 mil visitantes y en otra información Bahía Príncipe pues celebra la primera convención gastronómica de chefs en la República Dominicana con la destacada chef dominicana galardonada con dos estrellas Michelin María Marte en otra información el grupo Poma pues anunció en reunión con el ministro de turismo de la República Dominicana un nuevo hotel en Santo Domingo capital primada de América en otra información también la cadena de hoteles Ibero Star en República Dominicana entre lo nuevo de la cartera de E2 alemán que es un tour operador alemán que trae importantes cantidades de turistas alemanes a la República Dominicana con esta información pues llegamos ya a la parte final de nuestro contenido de hoy en esta fascinante industria sin chimeneas el turismo como siempre les llega gracias a nuestros amigos de Centro Dental Estética Plus Tu Mejor Sonrisa y también de Villa Gran Canarias en el Paragueseaco Polo Turístico Mobiliario de Guandolio hasta una próxima Emilio Beltrén Méndez les acompañó en la primera parte Manuel Gómez y nuestra productora viajante Domi García Saleta buenas tardes y siga con la programación de cada edición hasta entonces las reporteras en salud Domi García Saleta en salud programa de temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!